muy pero que muy buenas a todos a todos a los amigos y hermanos nano coin lleva yo creo que yo puedo poner aquí la cámara cámara de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano que nft nano a reacciones y nano coin renovado no he podido subir tantos vídeos de esta semana en estos cuatro días porque se me explotó el transformador de energía de esta cámara se ve extraña se descarga así a la del edificio guiando sin energía eléctrica no tengo pc no tengo nada y soy el administrador entonces tengo que estar pendiente de gestionar buscar los transformadores hablar por aquí llamar al presidente de la república porque en este país un berguero para que te arreglen algo de gratis gracias a dios en el edificio mucha gente con mucho contacto también que está ayudando en fin por eso no podía grabar pero ahorita estoy tranquilo aquí la suegra y durmiendo un día que la suegra un día que papi bueno dos días que la suegra un día que papi y bueno aquí creo que va a ser el segundo día que la suegra aunque aquí siempre estoy tranquilo en verdad y vamos a poner grabar desde el teléfono que sea no videíte para actualizar porque ya estoy pasado ya no iguales le voy a actualizar para ver qué es lo que han hecho en verdad no está pendiente vamos a revisar aquí esto está en el canal de ellos las villas siguen dando vamos un hino y no soy yo ojo se me agregan sólo unirme vamos a abrir una vez como vamos es tratado de cobrar tengo 8 buenísimo estoy cobrando cada 12 horas creo que estoy cobrando ya 0.7 casi unirme tengo nueve ya vamos a ver vamos a darle aquí aquí abajo aquí abajito en buster cada 12 horas para pasar a cada 24 horas necesito 10 niro en 10 o me falta un poquito dentro de 12 horas ya lo voy a tener ya y para aumentar a 0.05 por hora necesito 15 la villa la llevamos así se me ha metido bastante gente no sabía lo voy a tener que pasar otra vez 12 personas 0.64 no sé si eso lo que me está produciendo se lo doy aquí en la abajo en analítica box activity entre y se lo voy a enviar a los referidos míos ok que están en la villa y aquí nos van dando también moneditas 3 de 7 activo 3 días de 7 tengo que venir a activar va a venir también la tienda de la villa muy pronto todavía falta para eso vamos a darle aquí atrás si le damos atrás vamos a ver que más tenemos por aquí amigos amigos tenemos aquí la app para esto es nuevo esto es nuevo este hoppac explore no sé como una estación espacial algo ahí que es vamos a abrir esto aquí que está abajo back to home page gracias por participar más app pronto o sea esta app también va a producir toque en hoc pero no sé cuánto tiempo y se comenzó que más tenemos aquí vamos a ver si tienen varias cuentas de telegram se pueden hacer multi cuentas también vi algo del swan donde ya pueden cambiar por usd y usd por nir el precio del nir veo que bajó al parecer transferí también podemos enviar por aquí y yo me voy por mi otra cuenta y le voy a dar aquí que pasa con la cuenta gratis que no tiene nir miren que esta cuenta ya no tengo nir nada a veces deja reclamar otra vez que dice que no tienes gas pero si espera un rato él te deja reclamar que cada dos horas esperas cada tres horas que esperas cuatro horas y él te va a dejar reclamar ok y me dice no tengo gas qué hago yo espero un rato lo vuelvo a abrir hasta que él me deja como qué hay cierto tiempo donde le regalan gas o no sé si es un error de la aplicación pero te deja trabajar si vamos a esperar si no igualito dentro de un rato le doy pero el agua de esta buena mira y me dejo cobrar vieron los anuncios si no saben nada de esto en la descripción se lo voy a dejar y aquí en este canal ponen nir hogual y le va a salir todos los vídeos de esta aplicación que es totalmente gratis y van a poder o vamos a poder ganar dinero totalmente gratis a hicieron un concurso también hot day donde te podías ganar unas cajas y contaban un nir mover que dice aquí gracias por el impulso cuál es esta característica te gusta ver primero uct stay con 8 por ciento por año gasto caliente gasto hot del saldo del pueblo de la de la villa depósito y retirar us7 en cuenta bancaria ese montaje a nuevas misiones hot transferir pagar en otros en los comentarios nuevas misiones voy a poner yo va ganando tiene un 38 por ciento eso no lo sabía aquí tenemos también cómo funciona caliente hot porque necesita la cadena de bloque como ven en datos blogs en cuál es la característica la nueva ppjo del sistema los usuarios dejó no tienen que esperar hasta que el almacenamiento te lleno en más de 80 por ciento pueden vaciarlo si quieres ok sea que no hay perdas son seis horas en cinco horas tú puedes ya reclamar para que hicieron lo de la venta de unas cajas que estas cajas miren esto fue un récord entre los usuarios activos en vivo en nir más aplicaciones están disponibles pronto alguna estadística 49 mil 17 jugadores tuvieron a tiempo para comprar 20 mil case recompensa media entre 138 por 0.1 o sea pagaste 0.1 hog y te regalaron 1.38 dólares esto fue gratis ok así que tienen que estar pendiente a esto también a las actualizaciones y eso es todo amigos utiliza la descripción te voy a dejar todo para que te unas a la villa y te da un porcentaje también de lo que minen mis amigos en la villa sin más nada que decirles de piezo mis hermanos nano coin de estos cuatro canales genera ingresos por internet no se tengan a reacciones y nano coin renovado nos vemos aquí nos vemos en un próximo video hayan cintos bye bye